Llega alguien en defensa tuya y te estanda al otro lado. Es por eso que cuando vemos la Biblia, estas cuatro piedras se quedaron aquí guardadas porque quedan cuatro todavía. Hay que matar a los gigantes. Hay que matarlos porque a este lo van a matar, pero la Biblia dice que llegaron otros gigantes. Y nosotros no nos podemos limitar a una victoria que ya obtuvimos en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A veces creemos que porque ya pasamos esta etapa, porque ya vencí esta etapa, porque ya pasé esta prueba, es suficiente. Y lo que ignoramos es que las pruebas nos vamos de etapa en etapa. Vencí esta es una etapa, pero hay una etapa nueva que te corresponde. Hay algo más en el camino que tienes que alcanzar. No nos podemos conformar con simplemente matar a Goliath, porque van a venir otros Goliathes. Van a venir otros gigantes a nuestras vidas. Es por eso que dice la Biblia que llegó el otro nombre, se llama Sidney. Y dice la Biblia que vinieron a pelear en Go y en Geser. Oiga, la palabra Geser significa precipicio. Y la palabra Go significa hoyo. Es decir que este gigante viene para meterte en el precipicio y en el hoyo. ¿En el hoyo de cuál? ¿Tú sabías cuál? El hoyo significa fracaso. El hoyo puede significar desesperación. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando nosotros estamos en un hoyo, que es que estamos en la desesperación, ahí llega la depresión. Ahí no solamente llega, sino que llega también la baja autoestima, porque entonces comenzamos a pensar, yo no puedo. Soy un fracasado. Oiga, y estar en un hoyo es tipo de desesperación, porque sabemos que no podemos salir de ahí por nosotros mismos. Y entonces ahí llega la baja autoestima. Cuando tú te das cuenta de que tuviste un fracaso en tu vida, de que no alcanzaste lo que tú esperabas alcanzar, de que no lograste lo que tú te habías. Óigame, ¿cuántas veces la juventud no pasa por esta situación? Que queríamos lograr tantas cosas en Dios, y como no las hemos alcanzado, creemos que estamos en el hoyo y que hemos fracasado. Pues tengo noticias para ti, Dios mío. La Biblia dice que en el Salmo 103, en el ciclo 4, David decía, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordia. Es decir, que si estás en el hoyo, hay alguien que te quiere sacar de ese hoyo. Hay alguien que quiere hacerle su mano y sacarte de este precipicio, y darte una nueva oportunidad, y con honor de favores y de misericordia a tu vida. Es por eso que en esta hora, cuando viene Sipay, viene de donde hubo la guerra, porque el gigante lo que viene es para hundirte, para, porque es lo que quiere es aplastarte. La Biblia dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó, Dios mío. Es decir, ahora, yo no sé a lo que tú le vas a gritar al viento, yo no sé a lo que tú le vas a gritar al diablo, que es claro que es el diablo, me equivocaste. La Biblia dice que el salmista dijo, cantaré a Dios porque me ha hecho bien, entonaré alabanza. Yo no sé en qué circunstancia tú estás, me encuentro que en el hoyo, me encuentro que no sé qué hacer, como que trato de pisar y no arranco. Esta palabra es para ti, el enemigo te ha querido meter en el hoyo, en el precipicio, pero hoy llega la mano divina, hoy llega la mano de Dios, hoy llega el Señor. Y es que muchas veces caemos hoy al Señor, muchas veces caemos y creemos que nos vamos a quedar caídos para siempre, pero tengo noticias para ti. La Biblia dice que si siete veces caes juntos, siete veces yo no te levanto, no tienes por qué quedarte por todo, no tienes por qué quedarte en el piso, cuando hay una mano extendida para levantarte. Hoy llega la mano divina para los que están medio conmigo, que están como medio, que están como medio, yo no sé, estoy medio caído. Es por eso que este monte se ha constituido, el monte de Dios, para levantar a aquellos, aquellos que llegaron y entraron por la puerta con una actitud de levantarse. El que se quiera levantar hoy aquí, Dios lo va a levantar. ¡Sáca la piedra! ¡Sáca la piedra! ¡Sácala! ¡Sáca la piedra! ¡Sé quién soy! ¡Sé lo que tengo en las manos! ¡Tengo en las manos una piedra! ¡Úsa! 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 quizás trataste de caminar con tu juventud en tu iglesia, quizás trataste de ayudarlo, quizás en el liderato las cosas no fueron como tú esperabas, quizás no tuviste la victoria que tú querías, quizás las metas que te propusiste no las alcanzaste, pero no significa que ya no hay oportunidad, aleluya, Dios está aquí en esta noche para decirte que tú puedes hacerlo, que todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad de alcanzar ese sueño que creíste que era inalcanzable. Tú sabes qué significaba la vara que tenía David, la vara que tenía David, los profetas, y aquella vara de pastor, los profetas escribían en ella, aquella vara significaba el diario de su vida, es decir que en aquella vara él estaba escribiendo las promesas que Dios le había dado, por eso fue que a la hora de ir a pelear con Goliat, él no podía dejar su vara perdida, porque cada vez que caminaba con aquel palo, aleluya, y aquella vara le recordaba a David, que había un destino profético sobre su vida, que la unción de Dios, que el Espíritu Santo, ya había venido sobre él. Dile que está a tu lado, danza la piedra, danza, danza, ¿cuánto vas a cogerla, 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 la piedra, brinely le quemó lo canta, a la mano, el ojo, te pregunta, pregunta de qué está a la tuyo, te vas a quedar con la piedra en la mano, o la vas a lanzar, pon la mano, pon la mano, levanta 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 la mano arriba, levanta la mano, Y si me asienta ve los callos, pien a que aqui lo tuve levanta la mano, levanta la mano cuánto cuánto pasa... aquí hay que lanzar el tambor. una piada, una piada que aquí se la гром mira y osalo ! osalo, esalo, esalo... oco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No cierra esa Biblia por nada! ¡Ahora es que esto va a explotar aquí, caramba! ¡Dile que esto era tuyo! ¡Dile! ¡Prepárate para ser disparados como un cohete! ¡Dile! ¡Dile que esto era tuyo! ¡Dile! ¡Prepárate! ¡Prepárate que vamos a ir disparados como un cohete en esa noche! ¡Dile que esta noche temor se va a poner pureza! ¡Esta noche vamos a matarnos! ¡Nos vamos a destruir! ¡Vamos a acabar con ellos en esta noche! ¡Vamos a intentar a esos gigantes en esta noche! ¡Vamos a intentar a esos gigantes en esta noche! ¡Saca la piedra! ¡Saca la piedra! ¡En la Biblia dice! ¿Qué le dice la Biblia? ¡Volvió a levantarse guerra contra los filisteos! ¡Y el Hanán, hijo de Jair, mató a Alamir! ¡Hermano de Colián, gueteo! ¡Espera un momento, espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Dice que era el hermano de quién! ¡Hermanito de Colián! ¡El más chiquito de los hermanitos de Colián! ¡Aleluya! ¡El nene de la casa! ¡El baby! ¡El chiquitón! ¡El regalón! ¡El que le da con el regalito especial todas las navidades! ¡El nene lindo de casa! ¡Sí! Significa que entonces el baby es el gigante del qué? ¡El gigante del pasado!